¡Deporteando! Entonces comencemos, ¿qué tenemos a nivel local? 12 con 11 unidades hasta este momento, buscando acceder a los 8 lugares. Hay que recordar que califica a los 8 mejores a la liguilla y el Puebla en este momento se encuentra a solamente 3 puntos de llegar a esa posible octava clasificación. Así que bueno, la verdad es que es un juegazo el del Puebla este pasado fin de semana y un resultado bastante, bastante agradable para este cuadro que había estado sufriendo sobre todo al principio de la temporada, ¿no? ¿Qué más nos tiene respecto al Puebla, mi queridísimo Jorge? Bueno, pues la próxima semana será un duelo ante el cuadro de Santos por la jornada número 14 ya. Esto será visita, visita, torreón y se augura que el Puebla podría traerse los 3 puntos. Si es así, ya podría entonces hablar mucho más en serio de meterse entre los 8 mejores del torneo. Yo creo que ya son de los mejores 8, simplemente necesitamos más anotaciones, ¿no, mi queridísimo Jorge? Sí, definitivamente. La verdad es que el equipo ha mejorado ostensiblemente. Al principio le costó trabajo, recordarás que pasó prácticamente las primeras 4 jornadas sin poder obtener partidos ganados. Pero bueno, al final, la verdad es que ha recorrido poco a poco el equipo y te reitero, ¿no?, jugar contra uno de los 4 mejores equipos del campeonato y sacarles un punto como lo hicieron el pasado fin de semana en el Estadio Cuauhtémoc, la verdad es que una gran gran felicitación para las chicas del Puebla de la Franja. Pues ahí está, entonces les deseamos lo mejor de lo mejor y vámonos rápidamente con lo que sigue. Bueno, pues te platico que también el miércoles pasado hubo partido en el Estadio Cuauhtémoc que el Puebla de la Franja varonil recibió a la selección de Nicaragua en un partido amistoso que sirvió para varias cosas. Uno, para que el Puebla no pierda obviamente el ritmo, que hay que recordar que se vivió la fecha FIFA por la selección mexicana, así que bueno, por ese lado los del Arcamón se llevaron una victoria, sólida victoria con dos penales y además un gol más que obviamente pusieron en la cuenta para llevarse la victoria, tres goles por uno. Bueno, y de paso, Sonia, que bueno, mencionar que ese mismo día se reinauguró en el Estadio Cuauhtémoc la sala de prensa, hay que recordar que por temas de pandemia, obviamente la sala de prensa no se había estado utilizando y ahora se renombra en honor a Javier López Díaz, este periodista que recientemente falleció y que bueno, obviamente sin lugar a dudas es un hombre que ha marcado un hito en Puebla y ahora llevará su nombre en la sala de prensa del Estadio Cuauhtémoc. Y yo estoy completamente de acuerdo, mi queridísimo Jorge, creo que de pronto personalidades que hicieron y acompañaron a la comunidad poblana merecen un espacio, como en este caso el señor Javier López Díaz, que en paz descanse. Entonces, bueno, también le han rendido diferentes homenajes dentro del deporte y en esta ocasión nombrando la sala, la sala de conferencia, ¿no? Así es, exactamente, la verdad es que importante sin duda y seguramente su familia estará agradecida de esto que está sucediendo, obviamente, en esta ocasión por parte del Club Puebla. Y si te parece, nos pasamos al Estadio de Alago, Sonia, porque los pericos de Puebla siguen su preparación rumbo a lo que va a ser la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, anunciaron apenas el pasado sábado la llegada de un nuevo jugador bajo el nombre de Gabriel Gutiérrez, el receptor con experiencia en los Toros de Tijuana, que ya ha sido campeón de la Liga Mexicana. Ahora llegará para jugar y enfundarse en la casaca del equipo de pericos de Puebla. Hay que recordar, Sonia, nosotros no lo habíamos mencionado, pero el equipo ya tiene trabajando tres semanas aproximadamente y la visión había estado algo molesta porque hace cuestión de semanas, semana y media aproximadamente, dejaron salir a uno de los últimos grandes líderes y uno de los últimos grandes símbolos del equipo de pericos, que es Alberto Carreón, el tapatío, que ahora estará jugando, si no me mal recuerdo, para los goles de Yucatán. Pero bueno, pues el equipo se sigue reforzando y tratando de trabajar en pos de el objetivo claro que es ser, obviamente, uno de los protagonistas de la Liga Mexicana de Béisbol y al mismo tiempo tratar de obtener el título. ¿Cómo ves esta llegada de Gabriel Gutiérrez, mi querísimo Jorge? ¿Tenemos oportunidad? Mira, es un tipo que tiene mucha experiencia detrás de la Loma, ha jugado, obviamente, también para los Olmecas de Tabasco y también, obviamente, es un tipo que, como te reitero, ya fue campeón, entonces ayuda y seguramente ayudará mucho a la batería de pericos de Puebla para seguir trabajando de la mejor manera. Hay que recordar que muchos de los pitchers van a llegar para esta temporada, son nuevos, así que, bueno, en el catcher se había estado sufriendo un poco, me parece que la llegada de Gutiérrez puede, sin duda, darle solidez a esa posición. ¿Y qué viene para el equipo de los pericos? ¿Cuándo es el siguiente partido? Bueno, hay que recordar que, precisamente, los primeros días de abril, aproximadamente, el 5 o el 6 de abril estará empezando Pericos de Puebla, un torneo muy, muy corto de pretemporada, en donde por ahí estarán incluidos los Diablos de algunos otros equipos, y esos juegos estarán jugándose, algunos en el Nido Verde, otros en Ciudad de México, así que hay que estar muy pendientes para la publicación del calendario, que vamos a estar en redes sociales y también platicándolo lo que va a ser la próxima semana, ya con un calendario un poquito mucho más en forma de la pretemporada de Pericos de Puebla, que ya arranca porque está, prácticamente, reiteramos, listo para lo que van a ser estos primeros partidos. Pues hace que mucho béisbol en abril para que estemos pendientes. Así es, efectivamente, ya el Nido Verde está listo para recibir a su afición de regreso. Bueno, hay que platicar en el tema internacional, sin lugar a dudas, bueno, varias cosas, pero primero te platico que de parte de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, que es una liga que se ha consolidado y que juega ya su sexta temporada en lo que es, por supuesto, esta historia, una liga que tiene un tratado con la Liga de Canadá y envió precisamente a ocho de sus mejores jugadores a lo que fueron las pruebas abiertas de los equipos canadienses y dentro de lo que van a ser las siguientes dos semanas, estaremos esperando a ver si habrá jugadores de esta Liga de Fútbol Americano Profesional que puedan participar en la temporada 2022 para lo que va a ser la Liga Canadiense. Ya lo han hecho en varias ocasiones, de hecho, poblanos lo hicieron de forma muy destacada, uno de ellos, Gabriel Amavista, pateador que, por cierto, estuvo con los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla y con los lobos de la Benamérica Universidad Autónoma de Puebla también. Así que, bueno, ellos han tenido la oportunidad de participar y vamos a ver cómo le va a estos mexicanos esperando la oportunidad de jugar en el ámbito internacional. Me parece sensacional, mi queridísimo Jorge, que también haya representativos mexicanos que puedan lucir a nivel internacional y, en este caso, también locales, que también hay mucho talento por acá. Y ahora sí, vámonos con el Checo Pérez. Sin duda, hay que cerrar la información con el Checo Pérez Soria que, primero, lo más destacado, obtuvo por primera vez en la historia la pole position el fin de semana en Arabia Saudita. Fue un gran premio pasado por muchísimas cosas. Hubo por ahí tema de un bombardeo muy cercano a la zona en donde se va a correr, se corrió la carrera y todo esto. Afortunadamente, el gran premio pasó sin novedad, sin mayor dificultad. Y, bueno, Checo arrancó en la posición número uno de la parrilla de carreras. Lamentablemente, al final, un tema con el safety car tras un accidente no permitió que Checo avanzara más y terminó quedándose con la cuarta posición de el gran premio, en donde Max Verstappen, el coequipero precisamente de Checo Pérez y actual campeón de la Gran Carpa, se terminó llevando el gran premio. Dice Carlos Sainz, el de Ferrari, que Checo tuvo mala suerte precisamente con la entrada del safety car, porque fue Sainz, precisamente el español, quien salió ganón de ese encontronazo. Pero ha hecho un muy buen trabajo, la verdad es que es reconocido ya a nivel internacional en el área y saber que un mexicano está destacando en la fórmula, pues por supuesto que nos enorgullece. ¿No es así, Jorge? Sin duda. Mira, Checo, trabajando con lo que es claramente el auto número dos de la escudería, porque eso ya lo sabemos, ha hecho grandes, grandes hazañas. Ha conseguido varios podios, el año pasado ganó una carrera, este año ya consiguió su primera pole en lo que es la segunda carrera apenas de la temporada, así que me parece que esta puede ser una temporada muy importante para que Checo se termine de consolidar y bien extienda su estadía en lo que es esta escudería, o en su momento pudiera, por qué no, aspirar a ser el coche número uno de alguna otra escudería. A diez años de subirse por primera vez al podio de la fórmula uno, terminar en el segundo, pues la verdad es que le ha ido bastante, bastante bien a Sergio. Mi queridísimo Jorge, ¿algúntimo que quieras agregar? Bueno, pues nada más terminar con el tema, por cierto, Sonia, de que el fútbol americano femenil se sigue desarrollando de muy buena manera. Ha habido varios preselectivos en cuanto a las categorías menores de 15 y 16 años. Bueno, pues estaremos platicando más a fondo la próxima semana que salgan ya las listas de algunas de las jugadoras que son seleccionadas. Todo esto se está llevando a cabo a nivel nacional, así que bueno, hay que estar muy pendientes, por supuesto, a todas aquellas que les interesa jugar el fútbol americano y por supuesto, ya lo hemos platicado, que las damas lo hacen todo muy bien, pues entonces hay que estar pendientes, por supuesto, las chicas que quieran jugar fútbol americano, porque hay selectivos no solamente para equipos, sino también para selecciones que van a jugar algunos torneos a nivel internacional. Oye, pero ¿hay alguna selección aquí a nivel local? O sea, ¿se está haciendo alguna selección actualmente aquí en Puebla? A nivel local todavía no. Hay que recordar que la federación acaba de ser apenas ratificada en el mes de febrero y precisamente el trabajo que está haciendo es para ver cuáles serán los próximos eventos. Se espera que más o menos a mediados de abril se pueda anunciar ya un calendario oficial y obviamente la Federación Poblana de Fútbol Americano está haciendo la invitación a todos los equipos que todavía no pertenecen a la asociación a que se unan para que puedan obviamente tener la mejor calidad de eventos cuidados, con seguro y que todo se haga de la mejor manera en el fútbol americano en Puebla. Me encanta la idea de que el deporte esté desarrollándose en todas las áreas y sobre todo que las mujeres podemos accesar a él en ámbitos como este, el fútbol americano. Estaremos pendientes entonces de toda la información, mi queridísimo Jorge. Al parecer abril estará lleno de deporte y qué bueno, ¿no? Porque la primavera se presta para ello. Te mando un abrazo grandísimo y nos checamos la próxima semana a Jorge Carreras en Deporteando. Claro que sí, Sonia, estamos en contacto. Saludos a todo el auditorio, por supuesto, y estamos en contacto. Muy buena semana para todos. 11 con 43, quédate con nosotros que esto es Súbele a tu Radio.